La propiedad o titularidad de un nuevo principio activo que aparece al mercado corresponde al fabricante que lo ha desarrollado e investigado y en consecuencia obtiene unos derechos de patente sobre el producto en cuestión que le permitirán resarcirse de los gastos incurridos y obtener en su caso unos legítimos beneficios. Actualmente la protección que sobre el producto otorga el patente temporal de manera que transcurrido ese periodo de blindaje otras compañías podrán fabricar copias del principio activo. Se entiende como medicamento genérico aquel con las mismas características cinéticas, dinámicas y técnicas que un medicamento que no está protegido por patente alguna y que es el utilizado como referencia técnica legal. Para ello el genérico debe aportar la demostración de su bioequivalencia terapéutica con el medicamento original que le sirve de referencia. Los genéricos son medicamentos de calidad, seguridad y eficacia demostrada, elaborados a partir de sustancias bien conocidas y que se comercializan con el nombre de la sustancia medicinal correspondiente seguido de un indicativo de su condición de genérico. Tienen menor precio que los que sirven de referencia. La denominación de un medicamento genérico está constituida por la denominación oficial de él o de los principios activos o si éstos no la tuviesen, por la denominación común o científica acompañada del nombre o marca del titular o fabricante. La finalidad primordial que tienen los genéricos es disponer de medicamentos eficaces y de amplio uso a coste bajo. No hay investigación preclínica ni clínica, tan solo desarrollo farmacéutico en el mejor de los casos. Por consiguiente, no es precisa la elevada inversión necesaria para las fases de investigación y desarrollo implicada en demostrar la seguridad y eficacia clínicas del medicamento al asumirse que éstas son las mismas que las del medicamento de referencia. El proceso administrativo de registro legal se hace más simple y rápido y notablemente menos costoso. Si tienes alguna duda, acércate a tu farmacéutico. Él podría orientarte en estas y otras cuestiones relacionadas con la salud y el medicamento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.